Seguimos aquí en el programa, ahora nos vamos al terreno de la política y para eso convocamos a un analista político que a su vez va a estar en el cuarto oscuro, va a estar representado en una boleta en las elecciones PASO. Está con nosotros Julio Bárbaro. ¿Qué tal Julio? Un gusto saludarlos, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Julio, qué decisión, ¿no? Ser candidato, competir, participar de una interna. ¿Qué lo motiva? Me motiva que un grupo de jóvenes vienen hace tiempo hablando conmigo y me pidieron, fundaron un partido que los acompañe. Yo asumo que lo mío es simbólico y también dejo en claro que la Argentina está permitido hacer política sin ideas, pero está prohibido hacer política sin plata. Esto está a la vista de todos, ¿no? ¿Pero esto es en Argentina o es en todo el mundo? No, no, es en Argentina. En los demás países hay partidos, nosotros no tenemos partidos. ¿Qué tenemos, movimientos? No, tenemos grandes empresas que manejan grupos de, digamos, gestores. ¿Gestores políticos? Gestores políticos. Si usted lo toma a Massa o al Rodríguez Larreta o a Schiaretti, son gestores de grandes grupos. ¿Representan a grandes grupos? No, la idea en la Argentina está casi aplastada por los intereses. Fíjese que llevamos 40 años de democracia y en 40 años, que hay que festejar la democracia, hemos llegado al 40% de pobreza. ¿Qué le parece? No, no, me parece tremendo. Es a un 1% por año, al 1% por anual. Sí. O sea, que en los 40 años estos se han generado miles de nuevos ricos y millones de nuevos pobres. En esa proporción. En esa proporción. Los nuevos ricos son los que hicieron plata. Bueno, yo anoche lo vi a Pañe, Pañe denunciar cosas durísimas, cosas que todos sabemos, que hay personajes políticos y sindicalistas que tienen aviones, yates. Y licitaciones hechas a medida. Eso es atroz. Y licitaciones hechas para después que uno pierda las elecciones. No hay nada más inmoral. Y que pase todo el periodo del próximo gobierno ya asegurado. O sea, que tengo la coima para la posteridad. Lo que están buscando es la herencia de la coima. La coima está instalada. Yo ayer me preguntaba en un lugar, yo digo, ¿de qué se inventó? Un invento argentino. La empresa que da pérdida, privatizarla, es para coimear. Porque si da pérdida no es capitalista. Si no es capitalista tiene que ser en el Estado. Entonces yo le doy a usted la luz, o el gas, o los teléfonos, los aeropuertos, y le, usted recibe 100 y me tiene que devolver 25 por izquierda. Hasta los colectivos. Todo es retorno porque todo es subsidio. Y el subsidio es el eje de la coima. Julio, usted es peronista hasta la médula. ¿Qué lo lleva a hacer una interna entre un grupo de libertarios? No, me pareció interesante porque ellos plantean su idea de libertad. Y yo también tengo idea de libertad. Estoy en contra de la concentración económica. El peronismo nunca fue estatista. Nunca. Y tanto es decir que los empleados del Estado nunca fueron peronistas. Cuando Perón volvió dijo, me fui, dejé una casa de gobierno con 250 empleados y vuelvo y hay 2.500. Así no se hace un país. O sea, el peronismo no era estatista. Estatista fue la degradación del peronismo, que es otra cosa. Que es el kirchnerismo. O el menemismo, que era el vendepatria. Yo no tengo, no soy antiliberal. No soy liberal. Tengo una concepción del Estado. Pero voy a una interna porque me parece que lo que piden los muchachos es fundar un partido y que lo fundemos. Después las vías son valiosas todas. El partido, ¿cómo se llama? ¿Liberar? No, liberar es la alianza. Es la alianza. El partido se llama, es anticorrupción lo que hicieron los chicos. El eje de ellos es combatir la corrupción. Pero tenían que buscar ese paso y buscar ese paso, punto. Yo aclaro que es simbólico. O sea, lo que me importa es que ellos puedan seguir haciendo un partido, no los cuatro votos que me den a mí. Los cargos no son lo mío a los 81 años ni remotamente. Bien, bien, bien. ¿Usted dice que se puede hacer política sin plata? No, no. Yo lo planteo. Sin plata no se puede hacer nada. La Argentina es porque el nivel de corrupción es desmesurado. Pero bueno, ¿cómo hacen ustedes la campaña? A través de los medios, que lo llamamos así. Hacemos la campaña, pero yo tengo la décima parte de las convocatorias que tenía en la vida normal. Pero si usted tiene que grabar un aviso, ¿le dieron espacio en la TV? Sí, sí, el espacio nos lo van a dar y eso se va a usar. Pero quiero decir que después yo no soy del oficialismo, o sea, no tengo ni C5N, ni Canal 7, ni toda esa parafernalia. Digamos, después no soy del otro lado. Hoy lo único que es democrático es la nación, ¿no? Se ha convertido, y desde esa Infobae, ¿no? Pero Clarín se ha ido tirando a un costado también. Entonces se ha ido achicando la democracia. Digamos que los medios de comunicación pertenecen a sectores. Informan a un sector, no a la sociedad. ¿Quién representa mejor al peronismo hoy de los diferentes candidatos que hay? ¿Massa, Grabois, Schiaretti? Grabois sería más... Massa no tiene ni parentesco y Schiaretti tampoco, les interesa. Grabois por lo menos tiene ganas de pelearla, y en esa voluntad está el origen de una ambición de justicia. O sea, nosotros, digamos, a ver, no se puede representar una estructura política si uno se enriqueció. Yo pertenezco a la última generación de políticos que no se hicieron ricos. Bueno, es una rara avis, ¿eh? Un eslabón perdido, le diría. O sea, no, antes era así, no se nos ocurría. No era mi vocación, no era esa. Claro, la vocación era una sociedad más justa, entiendo. O sea, en mi generación era la búsqueda del héroe, y terminaba en el imperio del villano. Entonces, la Coordinadora Radical y la Renovación Peronista tenían un grupo grande de jóvenes. De ese grupo grande hay varios que se hicieron ricos, pero ninguno que se vuelva estadista. Así es, ¿no? Y, ¿por qué pusieron a Grabois a competir con Massa? Eso no lo sé, eso no lo sé. No lo sé, no es mi estructura ni perdió. Me parece que Grabois todavía cree en la política que Massa no cree en nada, igual que Rodríguez Larreta. Pero, ¿Grabois es peronista para entrar en esa interna o es kirchnerista? No, él trata de ser peronista, siempre trató de ser peronista. Yo no, a ver, es mi ahijado de bautismo. Y soy su padrino de bautismo. Entonces, mi respeto histórico hacia él es absoluto. El padre de él y yo, parecemos en la hora de los hornos, éramos amigos. Como él era judío y yo católico, y la mujer católica, yo fui padrino de Juancito. Y lo respeto mucho. Así que no toco el tema, por eso. Ok, 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 ok. Entonces, usted me decía que está intentando hacer campaña y sin plata. Sí, pero yo creo que es simbólico. Es una forma de plantear... No me digan que no hay nadie votable. Alguno hay, nosotros vamos sin nada. Nada más, eso. Pero nosotros vamos a ver su cara en el cuarto oscuro. Sí, sí, sí. Va a ser una de las boletas a elegir. Va a ser una de las boletas a elegir, sí. ¿En todo el país? En todo el país. Ajá. ¿Y tiene fiscales para eso? No, nadie necesita fiscales. Yo no creo que el tema de nadie sean los fiscales. ¿No? No, es un cuento. El tema son los votantes. Y menos en los partidos chicos que no molestan a nadie. Bueno, bueno, pero es donde más fácil es robar votos. No, y para qué... No, 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 no creo. No mueven el amperímetro. No, si no le movemos el amperímetro no hacen eso. La dejo que tengo que entrar en un Zoom y le agradezco su entrevista. Al contrario, Julio, que siga muy bien y éxito lo máximo posible. Adiós.